Tengo una mochila para emprender, ponte bien las pilas, vamos a aprender. Tenemos un viaje con el profesor, con el equipaje del emprendedor, llevo un caderno para diseñar mis actividades. Hay que programar. Muy bien. Aquí tenemos un cuaderno, lógicamente. El típico cuaderno de campo, o cuaderno de bitácora, que decimos. Es bueno que los educadores y educadoras tengamos un cuaderno de campo. Yo tengo un montón. Lo de las acendas como de cine es una cosa que me priva. Lo intenté con la tablet y tal, pero no es lo mismo. O sea, yo soy de bolígrafo, de colores, de pintar, de dibujar. He dibujado mucho en los trenes, en mis viajes y tal. Y bueno, ya pues, como veis ahí, suelo tener cierta pericia con Adobe Illustrator y ya me voy... Yo siempre he dibujado fatal, pero bueno, luego ya al final la profesión te obliga a aprender a dibujar un poquito. ¿Vale? Una libreta donde anotemos ideas. Decía Picasso que cuando te venía el genio, cuando te venía la imaginación o las buenas ideas te tenían que pillar trabajando. Yo siempre digo que con una libreta a mano, para anotar esas ideas. ¿Vale? Yo soy de los que me he despertado a las 3 de la mañana y he tenido que coger la libreta. Porque estaba... De los que estaba soñando una idea buena y entonces decimos que, ¿a dónde vas? Y digo, no, espera, a arrancar el vuelo. Voy a... Es que esto... Esto tengo que apuntarnos porque no lo vamos a entender. ¿Vale? Bueno, esa libreta. Donde podamos apuntar y diseñar esas actividades. Mejor en equipo. Mejor en equipo. Mejor en equipo. O sea, yo puedo anotar más a nivel individual, pero yo recomiendo siempre coger un lienzo blanco, post-it y rotuladores y en nuestras reuniones diseñar, pegar, despegar... Vamos a ser creativos. Yo 16... Siempre lo cuento. De 16 años en un colegio, todos los martes, reunión de rotuladores, de 4 a 5, en 16 años no pegué un post-it en una reunión. No pegué un post-it en una reunión. Y las reuniones eran siempre iguales. O sea, esto... Hay que trabajar de otra forma. También en nuestras reuniones, de programación, etcétera, etcétera. Y, sencillamente, tenemos que... Es muy sencillo. Diseñar actividades bajo el ciclo del dolor. Primero, hay que empezar con una experiencia. Una experiencia de aprendizaje que sea intensa para los alumnos. Que convoque a todos sus sentidos. Lo visual, lo auditivo, lo kinestésico. Que les despierte algún tipo de emoción. Puede ser una canción. Puede ser un corto de una película. Puede ser una dinámica de grupo. Ya hago una muy bonita, ya con alumnos un poquito mayores de la ESO, que lleno todo el suelo de la sala de fotografías. Fotografías sugerentes. Y les digo con qué noticias os gustaría ver mañana publicadas en las periódicas. Cada uno escoge su foto, piensa en un titular y luego hacemos la apuesta en común. Esa es la experiencia. Luego viene la reflexión o la verbalización. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me sentido? ¿Cuál ha sido mi noticia? ¿Por qué he pensado en esta noticia? Es decir, verbalizamos, hablamos, hacemos una pequeña asamblea. Es muy importante. O hacemos una reflexión por escrito después de la experiencia. Después de esa verbalización, esa reflexión, los alumnos ya están preparados para asumir o para aprender un nuevo concepto. Porque es, al final, la parte de contenidos que tú quieres trabajar con ellos. Fijaros que esto supone un cambio en la forma de dar clase. No es que entro en clase, como el profesor que tenía yo, de química. Entraba, se tiene una disolución en emolar. O sea, entraba ya formulando el problema. Digo, pero es profe, diga buenos días, por lo menos, o algo. O sea, los hay de estos que entraban ya por la puerta. Se tiene una disolución. Digo, ¿por qué? Se tiene una disolución en emolar. No, no es una experiencia de aprendizaje. Vamos a calentar motores. Vamos a prepararnos para aprender. Hay que preparar la mente, el clima de aula, el espíritu, para acoger esos nuevos contenidos. Entonces, este es el momento en el que, bien la propia dinámica o bien tú, pues, facilitas o explicas el concepto de que queremos trabajar bien. Ahora que ya hemos experimentado, ya sabemos el concepto, vamos a crear un producto de aprendizaje. Vamos a aplicar eso. Lo que se llama la transferencia, que es la cuarta fase del ciclo de polvo. Es una secuencia muy interesante. El concepto que yo quería trabajar con las fotos, ¿vale? Era el del lenguaje positivo. Todas las noticias que salen siempre son positivas. Digo, oye, ¿qué pasa? ¿Con qué los periódicos? Es todo lo contrario. Todas las noticias que salen son negativas. ¿Qué ha pasado aquí? Lenguaje positivo. ¿Cómo vamos a aplicar eso? Vamos a elaborar mensajes positivos. Vamos a hacer un periódico de noticias positivas entre todos lados. ¿Vale? Es decir, se pueden hacer un montón de productos aprendizajes. Les he explicado lo que es el lenguaje positivo, cómo nos afecta a nivel psicológico, etc. ¿Eh? Cómo nos afecta a nivel relacional. Y luego está fácil y lo han comprendido perfectamente. Y no se les va a olvidar nunca. ¿Vale? Necesitamos, por tanto, diseñar y programar actividades potentes. Yo os recomiendo este modelo del ciclo de polvo. Lo podéis encontrar en muchos sitios. La ciencia de los grupos conocidos. Es decir, si hay وسtermil offencolm, def 2022, los cerramos con el carácto que suect komó dose del ciclo. Y ahora, barajita UV,